Yeah, algo especial, you know, algo épico, thank you for real, baby Me encanta ver tu smile Me encanta ver tu smile Me encanta ver tu smile Te amo la manera que te amas Ven en a come with me, te encanta que sea MC Te gusta el graffiti, vente pa' el VIP Es tan puro Northern feel, you don't worry for weed Te pasearía en mi street y verás mis skills Sin efecto del jazil, tu sonrisa tan natural Y si estás mal, dale play y verás que te ve cantar So special, tus ceroas metidas en mi cabeza Y verlas tan brillantes, gran símbolo de belleza La envidia de las amigas, la linda sin ser creída Créeme, pisco en tu barriga, en mi cabeza la sativa Nena, ven, te entiendes, nos vemos frecuentes Sé que estoy en tu mente pa' hacer cosas indecentes Girl, girl, muéstrame tu caricia, mujer Hey, ven, ven, que nadie te va a enloquecer También, bienvenida a mi mundo de placer Ser como usted quisiera en todas, pedazo de mujer Cada vez que camino miro al cielo Y me acuerdo de aquel vuelo de tu pelo Y solo quiero ver tu smile Aquel olor de tu cuello, tu risa y el destello Por eso solo quiero ver tu smile A todos lados que voy, me encanta ser tu boy Tú sabes cómo soy Y ver tu smile Pensé conmigo hoy, que para todo estoy Quemémonos un joven negocio Quieren compararse, pero sabes que no pueden Tu sonrisa cuando me ves, satisface mis placeres Demos la vuelta al mundo, haciendo lo que más quieres Bebámonos un pisco y vivamos en hoteles Yo sé que no te importa que digan de dónde vengo Que si bebo, que si quemo Y al final siempre te alegro Y te gustan mis amistades y que sea tan rebelde You hate me, you love me, nena, ¿me entiendes? Quemosa es tu figura, que linda tu cintura Que especial tu locura, al borde de mi locura Que especial tu ternura, tu mirada tan pura Apaguemos las luces y cerremos las lunas Hagamos travesuras, luego la pasamos chilling Quizás uno dulce después de prendernos un wheelie You feel me, nena, no te acabes el whisky Mejor dame un besito y hagámoslo más bien Cada vez que camino miro al cielo Y me acuerdo de aquel vuelo de tu pelo Y solo quiero ver tu smile Aquel olor de tu cuello, tu risa y el destello Por eso solo quiero ver tu smile A todos lados que voy, me encanta ser tu boy Tú sabes como soy Diverto es mal Vente conmigo hoy Que para todo estoy Quemémonos un joint Diverto es mal Carta y quilla Run the motherfucking world My Inca Diverto es mal Diverto es mal